Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Bascal y este es mi canal y hoy vamos a sacar un par de fotos con... ¡Chan! ¡Helo! ¡Hola gente, ¿cómo están? ¡A la verdad! ¿A qué van a subir? Bueno, vamos a salir a sacar un par de fotos para subir a nuestras redes y tener fotos de nosotros y además, como yo dije en uno de los últimos videos siempre hay que seguir haciendo cosas y seguir creando y todo eso así que, bueno, vamos a poner en práctica lo que digo, porque si no, como es, no tiene mucho sentido y bueno, esperemos divertirnos Bueno, acá estamos seguimos caminando para buscar algunos otros lugares para sacar fotos recién venimos de un suceso bastante particular bastante particular vayan al canal de Elo y miren el video porque ahí van a ver todo pero bueno, básicamente perdí mi celular y hace muy poco como algunos saben yo perdí mi otro celular entonces me preocupé un montón porque dije no puedo perder dos celulares y bueno, la cosa es que lo tenía Elo ¡Wow! ¡Elo lo tenía! ¡Elo, eh! ¡Lo tenías vos! ¡Pero yo me lo choré! ¡No me lo choré! ¡Sí! ¡Vos lo dejaste ahí! ¡No, no, no! ¿Por qué eres así? Así que lo tenía Elo Ahora vamos a seguir buscando les voy a mostrar un poquito el lugar para que vean cómo es y nada los que no conocen esta zona puedan conocerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Y sobre todo que les haya servido Recuerden que pueden seguir a Elo En su canal, voy a dejar su canal en la descripción Y al final del video Y además pueden seguirlo en todas las redes sociales En Facebook, en Instagram, en... Twitter En Tinder ¡Todas! Hashtag, quiero conocer esta morocha Ustedes ponen hashtag Quiero conocer este morocha No, nada, espero que les haya gustado No sé, que se hayan divertido ¿Cómo lo pasaste? Yo la pasé bomba La mejor parte La mejor parte fue cuando Nico perdió su celular Bueno, yo nunca perdí su celular Bueno, vayan a mi video Que ahí van a ver lo que pasó Y después, las fotos Gracias Nico De nada Espero que te hayan gustado las fotos Y bueno, que a la gente también le guste De verdad que la pasamos re copado Re lindo día igual nos tocó Es como que no hace frío No hace calor Y hay re poco viento Para lo que es la barda En Neuquén Nada de viento No, es una visita Una caricia Un besito Un beso al alma Se me espiantó un lagrimón Ahora si Cerramos este video Porque se hace re largo Si no Comenten que les pareció Denle like si les gustó el video Compártanlo con su familia Con su mamá Su papá con su perro Con su gato Y puedan seguirme En todas las redes sociales Acuérdense que en todos lados Aparejo con lo mismo En Instagram como Nicolás Bascal O Nicolás Bascal Fotografía En Facebook como Nicolás Bascal Fotografía Y también pueden ver todas mis fotos En www.nicolásbascal.com Así que pronto más fotos Y muchas más cosas Los espero ahí Espero que comenten Y ya está Ya hay que cerrar Vamos cerrando Vamos aclarando el panorama Muchas gracias por invitarme Domenico Muchas gracias por invitarme Chicos Muchas gracias Esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias!